A nosotros nos enseñaron a quedarnos quietos. Ese es un mal que tenemos que quitar los latinoamericanos del coco. Porque nos enseñaron que fuéramos buenos para que nos salváramos. ¿Cómo les parece? Que nos comportáramos así quieticos aquí, que no quebráramos un huevo para que después nos salváramos. Eso castró nuestra visión de la lucha. Eso castró nuestra visión de la batalla en la vida. Eso nos volvió antibiológicos. A eso nos hizo rebajarnos en la condición humana. Liderazgo es movimiento, lucha. Liderazgo es problemas. No sé si me entienden. Liderazgo es problemas. Liderazgo es resolverlos. Liderazgo es solucionar. Liderazgo es crear. Liderazgo es apasionarse. Liderazgo es soñar. Liderazgo es amar. Liderazgo es crear. Lo que no hay. Liderazgo es felicidad ante la catástrofe. Liderazgo es siempre, 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 siempre ser felices a pesar de las circunstancias. Eso es liderazgo. Liderazgo es agradecer lo que tenemos. Liderazgo. Liderazgo es levantarnos cuando nos caemos. Liderazgo es disfrutar de todas las cosas que nos ocurran en la vida. Liderazgo es tomar todo como un aprendizaje. Liderazgo es amar lo que nos pasa. Liderazgo es perdonar a los demás. Liderazgo es amar a los demás. Liderazgo es jamás dejarnos sacar de nuestras casillas por el otro. Liderazgo es aceptar todo lo que pasa a nuestro alrededor con gratitud. Liderazgo es llorar cuando tengamos que llorar. Y liderazgo es darle gracias al cielo o al que le tengan que agradecer cuando se enferman y no tienen cura. Liderazgo es amar la misma enfermedad. Liderazgo es amar que nos vamos a morir. Liderazgo es creer que ni siquiera la muerte es un obstáculo. ¿O no? ¿O no nos vamos a morir? Ninguno de aquí va a estar vivo dentro de 80 años. Y entonces, pues disfrutémosla, pues movámonos, pues luchemos, pues soñemos, pues rompámosla, pues juguemos, ¿me entienden? Pues juguemos, juguemos, inspiremos a otros, embarrémosla, reguémosla, ¿me entienden? Liderazgo es atreverse, es equivocarse, es caminar donde no hemos caminado. Liderazgo es sentir lo que no hemos sentido, es ver lo que no hemos visto, es ir donde no hemos ido. Liderazgo es atrevernos a soñar. Liderazgo es atrevernos a soñar cuando los demás viven en la rutina. Eso es liderazgo, por eso somos absolutamente distintos y maravillosos. Liderazgo es cambiar la energía, liderazgo es cambiar la espiritualidad nuestra. Liderazgo es cambiar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Liderazgo no es tanto leer. Liderazgo es más de sentir, es más sencillo de lo que creemos. No se trata de Aristóteles, ni de Platón, ni de Séneca. No se trata de los emperadores romanos, ni del renacimiento italiano, ni de saber las guerras, ni saber qué ha pasado en la historia del universo. Liderazgo es más de sentir. Liderazgo es más de que se descubran ustedes mismos. Liderazgo es más de que se amen ustedes mismos. Es más de que se quieran ustedes mismos. Es más de que aprendan a ser gratos ustedes mismos con la oportunidad del negocio de agua y liderazgo. Es que ustedes sepan y entiendan que ya están listos. Que ya están listos. Dejen de esperar y hagan. Porque cuando hacen, aprenden más.